Me volvió un bandido, tú te vas aunque no quieras Pero no ando perdido, o dime que quisieras Que me quede confundido, no me pierdo ni el loquera Yo conozco el tratamiento, aunque el dolor si lo siento No soy de acero, y que te hayas marchado La neta que se sintió culero, y ahora solo persevero Voy en marcha a mi destino, sabes que te quiero Lo nuestro fue de lo fino Un bandido enamorado, estafado en el amor Se fue, no está a mi lado, se sintió de lo peor Un bandido enamorado, estafando en el amor Cuando se fue de mi lado, yo sentí lo peor Y lo peor de todo, es que si eres prohibida Más ya no le encuentro modo Aunque las ganas me sobran Pero los errores hoy la vida me los cobra Uno por uno, inoportuno Yo me vuelvo, mientras no sea el adecuado Para atrás no vuelvo Aunque el tiempo pasa y pasa Y de tus recuerdos casi no me desenvuelvo Pues lo nuestro de lo fino fue Se fue, no está a mi lado Ya no hay nada que hacer Aunque lo nuestro de lo fino fue Estábamos en el medio y a la mierda Todo ya se fue Me volvió un bandido Tú te vas aunque no quieras Pero no ando perdido O dime que quisieras Que me quede confundido No me pierdo ni en lo que eras Yo conozco el tratamiento Aunque el dolor si lo siento No soy de acero Y que te hayas marchado La neta que se sintió culero Y ahora solo persevero Voy en marcha a mi destino Sabes que te quiero Lo nuestro fue de lo fino Yeah Lo nuestro fue de lo fino Mami No estás a mi lado Ya no hay nada más que hacer Solo quedan los recuerdos Lo nuestro fue de mi Te recuerdo por lo mejor Y lo peor de todo Es que si eres prohibida Más ya no le encuentro modo Aunque las ganas me sobran Pero los errores hoy la vida Me los cobra uno por uno Inoportuno yo me vuelvo Mientras no sea el adecuado Para atrás no vuelvo Aunque el tiempo pasa y pasa Y de tus recuerdos casi no me desenvuelvo Solo Gracias por ver el video.